Llegamos hasta el barrio Meix para conversar con Giovanni, uno de los finalistas de Masterchef que la está rompiendo con su emprendimiento de pizzas. Este emprendimiento ya no viene solamente ahora de Masterchef, viene de antes. Pero ahora ya empezamos a ampliar, ya la gente me pide pizza por todos lados. Como ustedes saben, yo hago mis propias pizzas. Yo las probé y le diré que no me sorprende que estén recorriendo las comunas de la capital, porque las pizzas son mundiales. Vi que esto estaba dando frutos, así que ya estoy recorriendo las comunas, estoy visitando las comunas, ya estoy acá en la Comunidad de Santiago Centro, Estación Central, ya en Maipú, San Bernardo. Así que quiero llevar las pizzas gourmet a todas las calles de Santiago y de Chile. Y es tanto lo que ha crecido el emprendimiento que ahora Giovanni tiene otros dos foodtracts. Claro, tengo dos foodtracts. Un foodtract se va a quedar en San Bernardo y el otro va a ser foodtracts para puro evento. Eventos de matrimonio, eventos de cumpleaños, aniversario, todo lo que la gente me pida, yo voy a estar ahí con mis foodtracts. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca. ¿Quiere conocer el carrito? Ponga atención. ¿Te las puedo mostrar? Ya, a ver, dale. Mira, nos las puedo mostrar. Nosotros tenemos alrededor, vamos trayendo una pizza, dos bandejas, tres bandejas y vamos sacando las pizzas, ¿viste? Vamos trayendo una bandeja atrás de otra. Estos carros te caen 12 bandejas de pizza. Nosotros vamos viendo, tenemos chinichurri, trajimos otro estilo de pizza a la calle, ya no una pizza que se compra en la masa, sino una pizza artesanal. Una pizza que tú, nosotros mismos la fabricamos, esta masa viene fabricada de la mañana, así que viene todo fresco y traer otro estilo de pizza y aparte al alcance de la gente. Así es, al alcance de la gente, porque aunque usted no lo crea, esta pizza gourmet cuesta solo mil pesos el trozo triangular. Un trozo de pizza por mil pesos, un queso mozzarella, un peperoni, una aceituna de calidad, todo bien, así que quisimos traer otro estilo a la calle. Y aunque por ahora son solo dos sabores, espérese un poquito porque ya se vienen hasta pizzas vegetarianas. Ahora estamos trayendo dos tipos de pizza, que es una pizza napolitana, tomate, chocla, aceituna, doble queso. Estamos trayendo la mozzarella con peperoni y una base de salsa de pomodoro. Estamos trayendo esas dos clases de pizza, ya vamos a ir ampliando, vamos a traer una pizza de cebolla caramelizada, con una verdurita salteada, para la gente vegetariana, cosas así. Se nota que el ex finalista de Masterchef está feliz trabajando en la calle, ¿o no? Es que Giovanni es muy cercano a la gente, si no le dejaban de pedir fotos. Yo siempre he sido apegado a la gente, siempre he trabajado en las calles. A mí me gusta esto, yo podría estar haciendo solo la producción en casa, pero como tú puedes ver, a mí me gusta estar acá, me gusta estar con la gente, hablar con ellos, que la gente te pide fotos y cosas así. Así que para mí ha sido bonito porque siempre he sido muy apegado a la gente. Y prepárese, porque Giovanni está calentando motores para ampliar aún más su negocio e instalarse con un restaurante. ¿Qué me dice? Yo voy a seguir trabajando para mirar hacia allá, llegar al restaurante, pero hacer un restaurante de comida italiana, es decir, con harina, ya estoy viendo un proveedor de harina italiana, para hacer pasta, para hacer pizza, y muchas cosas más, todo lo que tenga que ver con Italia, me gusta, aparte tengo el nombre, Giovanni. ¿Y quieres saber dónde? Empezar en mi comuna, empezar en San Bernardo, ya si se me amplia para otro lugar o se me abre la oportunidad en Santiago Centro, Itacura, no sé dónde sea, Maipú. Estamos dispuestos en donde sea, den la oportunidad, nos metemos y empezamos. Así que atentos San Bernardinos, que más temprano que tarde tendrán en su comida la comida italiana de Giovanni. Y yo ya estoy esperando la inauguración. De Giovanni, como llega el público, y también nos preguntamos cómo un programa de televisión te cambia la vida, te acerca la gente, o sea, yo estoy seguro que ahora la gente anda buscando las pizzas de Giovanni. Sí, de hecho están ubicadas en Estación Central, uno de los puntos que tiene él, donde está este horno con varios pisos. Me pareciera ser que está de exposición eso, ¿no? Sí, me parece que es muy cerca de la calle Maipú, sí, no estoy 100% seguro. So estuvo ahí disfrutando, obviamente, y de verdad, la diferencia de Giovanni, me lo había comentado gente que lo conocía antes de entrar a Masterchef, es que es la masa de la pizza, no es esta pizza que se compran las masas por serie, sino que él la elabora temprano, la prepara, y esa es la diferencia de una pizza de buena calidad a una de calidad más común. Lo importante, como también lo decía en la nota, es que en San Bernardo él pretende abrir su restaurante, y está como apuntando a eso, ese es su objetivo final, digamos. Oye, mucha gente dice de repente, Nati, ya, pucha, no ganó, no sabemos si salió tercero o segundo, no ganó. Tercero. Salió segundo, tercero finalmente. Pero él ganó en el cariño del público, y ese cariño es el que hoy en día lo tiene, pero con la sonrisa, oreja, oreja, vendiendo. Él dice que le va excelente, ya va a empezar a tener nuevos tipos de pizza, pizza vegetariana, por ejemplo. O sea, es uno de los ganadores, podríamos decir. Yo creo que a mí lo que me gusta mucho de Giovanni es como la empatía y la cercanía que logró con este programa con la gente, porque él dice, a mí me gusta estar con la gente, me gusta sacarme fotos, abrazarla, y obviamente, cuando estaba dentro del programa, no siempre era el mejor evaluado en cuanto al emplatar y las presentaciones. Entonces yo creo que Giovanni sacó este provecho de decir, bueno, no gané, fui uno de los finalistas, de los favoritos, pero me voy a ir a lo que a mí realmente me gusta, que es compartir un poco más con la gente, hacer este negocio de las pizzas, un montón de cosas. Entonces a mí me gusta mucho lo que generó Giovanni. Giovanni, lo conocí una vez en una premiere, muy simpático, muy amoroso, muy cálido, así que yo creo que tiene que ir con todo, pero le quiero pedir un favor. ¿Cuál? Si nos puede mandar un pedacito de pizza. ¿Cómo vamos a hacer pizza por televisión, por favor? Zoe se lo comió ya, Zoe puttunos rostros, se comió los pedacitos que nos mandaron. Bueno, cuando haga la vegetariana me la puede mandar, por favor. Ya. Gracias.